La mano y ganó la pelota Matías Quiroga. Asiste por la derecha en el centro de Palacio para Ambrogio. ¡Ambrogio! Navarro que va tocando para Turruca. Turruca, independiente, Rivadavia de Mendoza siempre en la pelota. Tapete encortada para Navarro que va a llegar a la línea final. Tira el centro, el centro se abre, lo tiene. Ahí está el gol, el cuarto gol. ¡Gol! Sí, es verdad, pero fíjate también sobre la derecha. ...el ataque independiente. Ahí también ya está bastante marcado. Señores, se viene Ambrogio, tiene el primero, va. ¡Tiene el primero, va Ambrogio! ¡Gol! ¡Gol! Y Reinaga... ...presente en los dos tantos. Primero para Cerro y el segundo para esa asistencia con rebote, ¿no? Aquí pasó Ambrogio, se acerca al área, remató. ¡Qué golazo! ¡Uy, pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! ...y va a ser unos minutos tremendos los últimos... ...unos minutos, sin embargo, bueno, claramente en la mano. No buscan a Gabán, Gabán, que la tienen, lo terminan camiseteando, penal. ¡Penal, penal, penal! ...escaicedo, Ambrogio para la contra. Se viene Ambrogio, por el medio va Eladio, pelota para el colombiano y nace el segundo. ¡El colombiano y el segundo va Ramos! ¡Gol!